Hay un espacio en este momento de público que se acaba de dar Gerardo Blay con el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y esto nos da a nosotros una visión de que en definitiva estamos abogando por ella. La salida siempre debe ser pacífica, debe ser el diálogo. Lo que no es el diálogo, si no dialogamos lo que nos queda es la guerra, lo que nos queda es la confrontación. Entonces, entendiendo creo yo, nosotros siempre le hemos apostado. Una oposición debilitada que está buscando oxígeno, que está desmembrada, bueno en definitiva han entendido también que ya la estrategia de desconocimiento, la estrategia de un gobierno dual fracasó y que deben entrar por el carril de la democracia, deben entrar por el carril de las elecciones, por lo que dice la constitución y la vida democrática, eso es lo que está pasando. Y para ustedes informó Fabio Hernández.